Me alegro de que ganáramos el reto, pero todavía sigo sin creer que ella te hiciera eso. ¡Hola! ¡Buen día, equipo! Vamos, chicos. Vamos antes de que alguien nos empuje por el vacío. ¿Todavía están molestos porque lancé a Demian por el tobogán de cuatro puntos? Pero así fue que ganamos. ¡Eso no lo hace correcto! Vamos, muchacho. Eso no vale la pena. Pensé que eras mi amiga y me aplastaste. Te pasaste de la línea. ¡Sí! De la línea de meta. ¿Crees que esto es gracioso? ¡Esto es como cuando Reaper utiliza a Pría como un escudo humano! Si aún no han visto la primera temporada, Reaper utilizó a Pría como escudo humano. Solo para que lo sepan. ¡Tú, Millie, eres una Reaper! ¡No, no lo soy! ¡No lo soy! ¿De verdad yo soy como Reaper? Hoy, MK se hace pasar por pasante en la reunión de producción para tener ventaja en el próximo reto. ¡Trampa! ¡Estamos haciendo trampa! ¡Estamos haciendo trampa!